¿Cómo están queridos amigos? Sean bienvenidos al capítulo número 14 del podcast Futuras Leyendas. Hoy me levanté tempranito, hice un poco de deporte, medité, me fui a cortar el pelo con el señor Raúl y quedé listo para el nuevo capítulo del podcast. Aquí comienza Futuras Leyendas. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuras Leyendas. Hoy tenemos un invitado que para mí es un privilegio contar con su presencia dentro del podcast. Es un gran amigo, es una persona tremendamente talentosa, principalmente destacándose en el mundo del marketing pero con un montón de otras aristas que lo hacen tremendamente completo y es alguien de quien quiero escuchar consejos, ideas y hacerle algunas preguntas. Hoy tengo el privilegio, les pido un aplauso para darle la bienvenida al señor Javier Iranzo. ¡Estimado! ¡Aplausos de verdad, no digitales! ¿Cómo va todo, che? Oh, muy bien y muy contento de estar acá. Juan Pedro, estoy muy agradecido de tu invitación. Fuiste, sí, mi invitado número uno porque también fuiste mi coach para animarme a hacer contenido en YouTube. Me acuerdo que necesitaba mucha ayuda en ese momento y fuiste muy generoso con todo. Y nada, estoy feliz de estar acá con vos compartiendo un rato. Sabes que partamos por ahí directamente. Para mí eso fue toda una aventura y en ese proceso en el cual tú me invitaste a participar de tu desarrollo o de tu transición entre el cerebro detrás de grandes campañas y empresas relacionadas a este negocio a estar frente a cámara y de alguna forma, bueno, dentro de las tantas cosas que aprendí esto que tú me decías siempre de confiar en ti y de armar tu planteamiento y de seguir tu línea de trabajo que finalmente fue lo que resolvió muchos de los problemas que se producían al tercerizar cosas, ¿no? Y nada, cuando vi que empezaste a hacer no solo el podcast, creaste tu contenido para las distintas redes, para TikTok, para Instagram, generando estos pequeños consejos de marketing y me enamoré del resultado. Yo me acuerdo cuando conversábamos y decíamos Oye, mira, de repente te comía esta cámara, podrías poner una lucecita y hoy miro el estudio mío, miro la calidad de las producciones que estás sacando y estoy feliz, feliz, te lo he dicho algunas veces en privado, digamos, por mensaje pero quería hacerlo público, también es impactante la diferencia entre el día que nos conocimos y lo que has creado hasta ahora, estoy tremendamente feliz de ver cómo ha crecido eso. Muchísimas gracias, Juan Pedro, y aparte me ayudaste un montón a partir yo ahí quería hacer contenido, pues entendía la importancia de educar aunque primero tenés que educar, tenés que entregar y como dice Garibío, bueno, lo dicen mucho, pero Garibío ha sido como de los últimos de dar, 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 para recién después recibir y aparte entender que es un músculo a desarrollar, que las repeticiones son importantes y meterle frecuencia, es mejor la frecuencia que la calidad, sobre todo al principio porque al principio no lo escucha nadie, 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 entonces no importa la calidad porque si nadie lo escucha, qué importa la calidad pero sí importa que uno mejore entonces el rodaje, ¿no? meterle, meterle, sí, las horas de vuelo son re, re importantes y en ese momento necesitaba ayuda porque intenté hacerlo mil veces y ahí, uno de los consejos, sí, buscate un mentor si tenés la opción de tener un mentor, de alguien que te acorte los plazos y te diga, no, no es por ahí, es por acá te vas a ahorrar un montón de tiempo y dinero y frustraciones y la vida es corta, así que mejor vamos rápido eso fue espectacular, yo nunca me había pasado algo así porque de alguna forma yo había puesto toda mi energía mi parte interior, digamos, la realidad dentro de mí en crear esta forma de comunicarme y hacer videos y todo pero había sido muy poco tomada en cuenta quizás por familiares, amigos, era más mi mundo y hacía otras cosas para ganarme la vida y cuando tú llegaste esa vez que armamos la reunión y me propusiste esto de hacer una mentoría yo no entendía ni cómo lo íbamos a llevar a cabo y una de las cosas que también aprendí de todo este proceso y que me pareció bastante admirable dentro de la creación de contenido yo llevo bastante tiempo trabajando con empresas tanto chilenas como de distintos países y hay algo que se hace súper tradicional y es que la persona que está más arriba en marketing tiene este elemento de yo sé, de esto es así de mira, oye, tú haces esto así y yo te digo y muchas veces tienen un montón de información de fondo pero también hay ciertas cosas que pueden aprender y tú nunca tuviste esa actitud en ninguna de las cosas que te he visto hacer, no solamente conmigo sino que cada interacción que tú tienes con alguien estás dispuesto a entender, a escuchar, a recibir todo lo que puedes para después aplicarlo a tu manera tampoco es, no sé, copiar algo que viste sino que es tener la humildad de absorber algo que te puede servir en el futuro, ¿no? y mira, trato trato, trato de mantener el ego a raya es muy fácil creerte el cuento y digamos, como muy fácil yo creo que la edad me ha traído el poder parar y decir ¡uh! buena idea eso, estaba equivocado a ver cómo lo hiciste me tomó mucho tiempo creo que llegar ahí antes quería creerme me creía que me las sabía todas y si no me las sabía quería tratar de decir que me las sabía todas y creía que eso era importante y me di cuenta que es completamente al revés pero sí, el feedback es un regalo entonces ahora busco y esto lo aprendí en varios de los podcasts donde hablé con emprendedores que están re avanzados y demás y que buscan el feedback permanente y están buscando la mejora incluso algunos han terminado el podcast y me dicen, bueno ¿qué podría haber hecho yo mejor? ¿dónde he visto oportunidades de mejora en mi speech? digo, uy otros quieren, no, no decime que estuvo todo perfecto no, no, decime lo feo porque así puedo mejorar porque sin feedback no vas a mejorar entonces lo que uno tiene miedo es que te digan no, no estuvo tan bueno no te quedó que probablemente haya lugares para mejorar pero eso de la ignorancia es bendición de Matrix es cierto en un punto pero si querés mejorar necesitas feedback y yo ahora pido el feedback diciendo sé brutal ok be brutal no, no, no claro, claro no me lo suavice digamos decime las cosas como las viste yo sé que es tu opinión y lo voy a tomar como opinión pero si yo ahí veo que uh, había algo para mejorar esto me resuena, claro me resuena dale, te lo agradezco dale, vamos que genial yo siempre he pensado eso por ejemplo cuando veía el podcast The Joe Rogan Experience me daba esta sensación y decía hoy consideramos todos los beneficios o todo lo que adquirimos como en forma monetaria hice, no sé una charla cuánto gané creé una canción cómo la vendí siempre termina en eso y sin embargo yo miraba el podcast The Joe Rogan y decía este tipo está combinando sus conocimientos con las personas que él elige y de una forma muy minuciosa preguntando específicamente lo que él quiere saber y con el tiempo esa cantidad de de nutrición desde especialidades de distintos orígenes puede producir algo bien positivo en la vida de uno si tiene esa humildad de escucharlo también el podcast esto que estamos haciendo ahora para mí es el hallazgo mi hallazgo más importante de los últimos 10 años qué locura qué qué importante partir tu podcast ese sería como el título necesitas todos tenemos que tener un podcast ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? uno es muy fácil de producir así que no es un tema de complicación de producir partimos yo partí con un micrófono no a esta cosa tan cool como ahora sino con un microfonito usb de 50 lucas menos creo me ha costado porque tenés la oportunidad de tener una conversación profunda en general con una persona que en algún aspecto está más avanzada que vos y y eso tenerlo con frecuencia todas las semanas en mi podcast he tenido ocasiones donde la semana grabamos 3 tuvo 3 episodios de esa semana entonces hablándonos con personas que tienen algo para contar y ahí para mí el secreto para mí los mejores episodios son donde yo genuinamente tengo curiosidad cuando digo oh ¿cómo hiciste eso? ¿y esto de acá cómo se hace? ¿y eso cuál fue el hack? lo quiero saber para mí digamos es egoísta es mío contámelo a mí pero sé que si yo a esa persona le dijese hey vamos a decir Agustín hola Agustín me contás cómo desarrollaron hicieron crecer esa marca de 0 a 10.000 usuarios en un año ¿te podés tomar un café conmigo? va a decir no olvídate sos un atrevido patudo estoy ocupadísimo pero si digo eso mismo pero digo lo voy a grabar de mi podcast es ok que es cierto eso y hay algo que los podcasts todavía es un secreto digamos que es el canal de youtube tu cuenta de instagram tu cuenta de tiktok uno uno mira y ve el following ve cuántos seguidores lo puedes ver ah no tiene todavía 1500 subscribers en youtube ese es mi youtube que voy voy de a poquito pero voy sumando pero en el podcast no sabés vos no sabés si este podcast lo escucha 500.000 personas o 3 esa información no es pública o no es de fácil acceso al menos yo no sé cómo acceder hay unos rankings por ahí pero son medios medios mulas salvo el de spotify pero ahí hay digamos como es inmensa la lista pero hay que buscarlo además o sea te tiene que interesar si ves el extracto te fascinaste y no tenés por qué saber cuántos lo vieron entonces ¿qué te da eso? la posibilidad de que un invitado no te juzgue por la audiencia a priori sino que ve a ver quién sos de qué querés hablar ok voy porque de última a alguien le va a llegar mi mensaje entonces está esa reciprocidad de ok voy a tu programa te cuento mis secretos pero esos secretos voy a aprovechar a pichear mi negocio lo que yo hago hay un beneficio de todos en eso por supuesto y también se quedan con el material claro después pueden compartir el reel compartir el tiktok y eso muestra en ese sentido de aprender un montón de tener una hora de consultoría invaluable que además después lo transformás en contenido y lo podés difundir y de hecho lancé esta semana hice un video un video en youtube de cómo digamos de principio a fin de cómo armar tu podcast así que ah me llegó el mail dejaremos link link en la descripción por supuesto que sí estimado me gustaría si me podés mostrar que tenés ahí atrás veo una M que hay como un premio puede ser una estatuilla atrás tuyo ¿para ahí? ¿eso? sí 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 eso eso ¿se puede ver o no? ¿qué es eso? ese es este es un marketing best marketing best ese es un premio que me dieron en el año 2014 como mejor profesional de marketing digital así era la categoría de Chile una cosa poca tengo una tengo una pregunta mejor el síndrome del impostor está full el síndrome del impostor mi cabeza dice en esta momento no te lo mereces es bluff no sabes nada digamos eso me pasa en la cabeza pero sí me lo dieron pero esa es la ansiedad de seguir creciendo pero yo creo que primero creo que es muy merecido ese premio hemos trabajado en varias oportunidades juntos y como te digo aprendí mucho pero también me gusta la la iba a decir la dinámica pero no es la dinámica es lo dinámico que es trabajar contigo en la manera resolvamos pum se mandó tenemos el mensaje cambiamos esto acá hacemos allá lo que decías sin sin ablandarlo sin creo que es lidocaina lo que te hace no doler ¿cachai? sin nada de eso ¿qué es lo que está mal? esto listo lo arreglamos y se soluciona y el concepto que hablabas la otra vez que lo vi en uno de tus clips el irancear algo ¿no? irancear me acuerdo irancear vos dijiste irancear era llevarlo a cabo era como el done beats perfect el hecho resuelve no esperemos que quede perfecto saquémoslo y avancemos en la agencia anterior en mi agencia anterior creo que de ahí estaba el concepto el término irancealo que era acero yo creo que soy adicto soy muy adicto a la dopamina como todo el mundo la dopamina es re importante y libero mucha dopamina cuando algo ocurre hay que hacer la campaña ahí está está dopamina ahora hay que corregir tal cosa pum se hace dopamina entonces me siento re mal de hecho cuando no hago cosas y me aburro si puedo un día que estoy aburrido me 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 pega horrible eso como que no lo sé manejar el ocio no sé cómo estar al pedo sería como claro no lo sé no sé y sé que debería porque cuando digamos tenés buenos espacios de ocio descansás y después sos más creativo y más productivo pero me cuesta un montón se te hace difícil che te quería consultar porque hubo algo siempre tenemos como como lo primero que hace uno tú te has especializado muchísimo en el marketing pero también has incurrido en otras actividades pero esto es algo bien particular porque es una como decías tú es una duda mía entonces si cuando tú la la respondes a mí quizás alguien más le cierra una de las cosas que yo miraba y decías voy a prestar atención a Javier y voy a tratar de identificar cuáles son esos parámetros como tú decías trabajabas en una empresa muy grande en una posición muy buena premiado además o sea valorado lo que estás haciendo y al fin de te abres a desarrollar tu propia empresa tu propio negocio ¿cómo haces tú para estructurar el día de ti como tu propio empleado es decir ¿cómo haces para que eso se lleve a cabo? y como decías antes para agregarlo a esta misma situación para mí no es el tema del ocio o me siento al pedo y entonces decido hacer algo sino que es hago algo y pierdo la cabeza de mis dudas o mi inseguridad debería cambiarle esto esto quedó feo no hagámoslo otro día y ¿cómo hiciste para agarrar y decir ok esta es mi forma me voy para este lado? Súper súper buena pregunta porque cuando me renuncié a mi agencia anterior y decidí emprender solo digamos el solopreneurismo solo solo enojado con la vida enojado con la gente enojado con los muy enojado con todo dijo déjenme solo quiero estar solo por mucho tiempo y voy a subsistir solo no necesito un equipo no quiero no quiero un equipo no sé administrar un equipo no quiero no quiero usar nada la pasé muy mal y y ahí el ordenar digamos hay varios hacks uno es metodologías de trabajo acá no es que yo no inventé nada digamos sino que he tratado de adoptar cosas que he leído y he estudiado o he visto cursos o videos en youtube y tienen que ver todo esto con la productividad tip número uno libro que me voló la cabeza se llama GTD Getting Things Done de David Allen que básicamente te explica cómo hacer que las cosas ocurran hay videos resúmenes y demás pero básicamente tengo un sistema una lista de cosas que son las que tengo que hacer hoy mañana dentro de un mes está todo anotado segundo el calendar es mi aplicación favorita del mundo mundial está todo en el calendario si te muestro mi calendario está todo agendado todo 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 digamos de cuando mi rutina de la mañana cuando voy al gimnasio cuando almuerzo cuando las reuniones por supuesto dónde voy a hacer deep work dónde voy a concentrarme en una tarea y eso está bloqueado en el calendario así que todo va y lo otro es un gran consejo que recibí de Mari Forleo porque tomé un curso con Mari Forleo es muy crack es como la Tony la female Tony Robbins y que se llama Time Genius que es cómo administrar tu tiempo para que te alcance y pasar todo lo que querés hacer entonces me tomé ese curso tremendo hace un más de un año yo creo y uno de los tips es planifica mañana hoy planifica mañana hoy prepárate para el éxito de mañana hoy o sea que mañana no te sorprenda el día de mañana no es que yo amanezco y digo uy qué tengo que hacer hoy ya lo tengo pautado y lo tengo pautado hoy y lo tengo priorizado sé qué es lo que tiene que ocurrir mañana para que mañana las cosas salgan bien y eso para mí tengo 46 años es relativamente nuevo si ese consejo me lo hubiesen dado hace 20 años atrás digamos que era como lógico mi vida hubiese sido mucho más fácil muchos menos estrés porque nada está ordenadito el día está planificado y hay espacio para para los imprevistos entonces hay un imprevisto ya tengo un espacio el día no está tan alocado como para poder hacerme cargo de eso entonces cuando hay una comillas urgencia sé que la puedo abordar y que tengo el tiempo para resolverlo claro para reajustar entonces sí agenda los tips serían leete el libro GTD Getting Things Done espectacular dos usa calendario para todo agenda todo y tres planifica mañana hoy y la semana el domingo o sea el domingo última hora decís bueno la semana que viene a ver cómo viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ok ordená agenda lo que tengas a agendar cancelá lo que veas que no va a dar o no querés o te arrepentiste o ya fue y tenés tu semana medianamente ordenada y día a día parparte el día y vos ok ya sé lo que hay que hacer porque lo revisé el día anterior perfecto perfecto voy a aprovechar la temática que estamos abordando y voy a contarte una primicia mundial personal mía es un orgullo para mí es uno de los proyectos más lindos y más completos porque ha integrado distintos elementos que he desarrollado y como en un mes más va a estar disponible va a salir voy a hacer un lanzamiento como una charla en una universidad y todo pero te voy a mostrar porque lo tenía acá al lado y ahora que me comentaste eso me hizo acordar a todo esto finalmente es la misma situación estaba desesperado porque no tenía cómo hacer para yo fui diagnosticado hace como dos años con déficit de atención y hiperactividad y si hay algo que no está en frente mío si no es un problema urgente en frente mío no existe entonces si me invitan al cumpleaños y el cumpleaños es en tres días y no lo anoté no va al cumpleaños nada que no esté acá ahora importa entonces me entré a desesperar porque de repente me llegaban las cosas solo cuando estaban siendo caóticas y eso produjo un montón de ansiedad y desesperación entonces después de leer bastante también y buscar distintos métodos distintos consejos creé el cuaderno Crisol que es un cuaderno de trabajo no una agenda porque la agenda uno agenda cualquier cosa lo que llega uno lo agenda pero en este cuaderno de trabajo que tiene ahí el hombre de Vitruvio que es creado por un artista amigo mío ahí está la espalda del hombre de Vitruvio que es el Tucu la gracia que tiene es que concentra como el Crisol la alquimia de lo que nosotros necesitamos en nuestra cabeza para funcionar bien después lo voy a mostrar en detalle pero la gracia es que tiene ahí una carta de bienvenida y después se van armando las distintas piezas acá tu futuro ideal al tú redactar cómo sería tu futuro ideal antes de agendar lo que vas a hacer planteas pones una zanahoria en el norte hacia el cual quieres avanzar y como esto tiene que ser algo significativo algo que para ti es muy importante al leer esto en la mañana te da la fuerza para decir ok todo lo que viene a continuación que voy a hacer está justificado porque esto me importa en la segunda página cinco metas personales y cinco metas profesionales y estas metas que están basadas en tu futuro ideal finalmente se bueno tiene un contrato que tú firmas contigo mismo que tiene cinco motivos por los que tu vida va a ser mejor al hacer este al comprometerte con estas metas y cómo te vas a premiar cuando lo logres además de tu firma y la fecha el horario semanal que va de lunes a sábado porque el domingo se descansa y acá viene la misión de la semana donde tú anotas yo lo hago el sábado y el sábado en la mañana este es un buen consejo tú me decías el domingo a última hora ¿cierto? es un detalle un twitch pero yo lo hago el sábado a primera hora a la hora que me levanto o un poquito después como a las 10 porque despojo mi mente de todo lo que me acecha el fin de semana tengo que llamar acá tengo que ir ahí tengo que mandar me levanto empezó el fin de semana y bajo todo aquí ahí tengo dos páginas de todo lo que quiero hacer y cuando parte la semana tengo mis agradecimientos mis prioridades meditación 10 minutos check deporte de una hora check un brain dump para anotar todo lo que se me ocurra y yo quiera poner un número de teléfono una idea un dibujo y aquí abajo están para hacer la lectura diaria de una hora y arte que también me parece importante y del otro lado esto es lo que usa Mark Zuckerberg todos estos monstruos de Silicon Valley para ordenar su tiempo que es conocido como time box y la gracia es que cada rectangulito es media hora entonces si una reunión toma media hora la ponemos aquí y si toma una hora la ponemos en los dos desde arriba hacia abajo cualquier reunión que cambia de fecha en observaciones lo anotamos y esto se repite durante 6 días a la semana para así yo poder escoger un norte plantearme una forma de llegar a ese norte y ejecutar las tareas en camino a eso ¿no? o sea que está súper bueno el Twitch lo voy a cambiar voy a pasarlo del domingo último ahora al sábado a la mañana los sábados a la mañana produzco los videos de YouTube para mí el sábado a la mañana es laborable es laboral completo total así que cambiarlo ahí me va a aliviar el domingo porque el domingo tengo como esa oh tengo que revisar la semana entonces estoy como el domingo estoy como renegando un poquito pero si lo meto el sábado muy muy gracias a mí lo que me pasaba me generaba ansiedad muchas veces ni siquiera había algo que me fuera a preocupar pero era como no sé no sé qué tengo que hacer no sé para dónde va a ir en cambio cuando lo bajaba ahí era chao queda ahí ahora con ese cuaderno está buenísimo el cuaderno tuve tuve un aha moment en los últimos meses te diría que hace un par de dos hace un par de meses dos meses tuve una revelación muy importante otra de esas cosas que como nadie me lo dijo como no lo vi como puede ser yo encima me hackté durante mucho tiempo con un falso orgullo de haberme recibido de ingeniero sin haber tomado notas ese era mi orgullo mirá hey me recibí de ingeniero sin tomar notas de tomar notas está overrated ese era mi y no puedo haber estado más equivocado ah descubrí a través de un youtuber también un youtuber que se llama Ali Abdal Ali Abdal otro youtuber de productividad que se llama Tiago Forte que Tiago Forte se está haciendo muy famoso porque está empujando este movimiento de construye tu segundo cerebro building your second brain básicamente está atado también a ese libro que mencioné antes de Getting Things Done que el concepto de Getting Things Done es hey tu mente fue diseñada para tener ideas no para guardarlas ok en la medida que vos todo lo que tenés que hacer o todo lo que se te ocurre lo sacás de tu cerebro uno y lo bajás a tu segundo cerebro pero ese segundo cerebro te esté bien organizado para que cuando quieras ir a buscar esa información sea de fácil acceso te va a facilitar no solo tu día a día porque tu mente está liberada de tener que recordar qué tengo que hacer dentro de dos horas de cuál es la reunión de cuál qué tengo que hacer y la tenés libre porque puedes confiar en tu segundo cerebro entonces por ejemplo yo que perdí en todos estos años un montón de información cosas que presentaciones hallazgos templates un montón de cosas que súper útiles que uno diría ah hoy me vendría bien esa presentación que le hice a Falabella en el 2015 de la campaña de navidad se perdieron la lucha por la vida no tengo manera de acceder a eso pero si haces un si seguís el curso digamos haces el construís tu second brain yo por ejemplo lo estoy haciendo en Notion tengo acceso muy rápido a todo entonces el no solo está bueno eso de tener acceso a todo sino que lo digamos la sigla digamos como se estructura el framework de trabajo se llama code que es uno captura todo lo que te llame la atención ah estuvo bueno ese anuncio captúralo uh ese posteo que vi me podría servir en algún momento guardalo uh escuché algo en un podcast rescata ese segundaje y guardalo en tu segundo cerebro esa foto oh fui por la calle y saqué una foto algo que me parecía interesante a tu segundo cerebro code es de capturar después organizalo organizalo de tal manera de que te haga sentido entre proyectos era para a ver si me acuerdo para proyectos ah proyectos áreas de tu vida r ay no me acuerdo de que era y lo último era archive de archivalo r de recursos o sea tenés proyectos áreas recursos y archive ahí están las cuatro bien y después sigamos con el code el code entonces la hora de organizar la de la de destilarlo entonces en la medida yo en las mañanas reviso mis notas y voy como destilando eso las cosas que realmente me parecieron interesantes y la última de la última letra de code es la e es de expresalo entonces lo que he transformado todas mis notas en máquinas de contenido entonces todas las mañanas después de repasar algunas notas digo ah que interesante esto le agrego mis dos centavos o combino un par de notas y creo un contenido para linkedin eso ese hack es puta me tiene loco porque vas aprendiendo cosas nuevas porque estás repasando esas notas que te parecían interesantes las destiladas las organizadas las destiladas y las expresas y el incentivo además de todo eso es que hey Javier si no creas contenido si no estás comunicando desapareces en mi negocio en mi cliente depende de que nos vean de que la audiencia diga hey que hay de nuevo viejo que vamos a aprender hoy no nada y mañana no nada tampoco hace tres meses que no aprendemos nada nadie te espera se olvida y se fue entonces ahí se genera un círculo virtuoso donde uno se nutre pero esa nutrición no queda en vos sino que la podés ir sacando se puede compartir y dice que cuando uno enseña es cuando más aprende de alguna forma pero también me pasa que en el celular por ejemplo yo tengo tres mil capturas de pantalla como tú decías fotos del cartel en la calle de la publicidad que me gustó de un packaging en el supermercado pero pasa que tengo ese choclón de cosas en creo que lo vi ayer nueve mil y tantos archivos tengo en el teléfono de ese estilo de guardado entonces no me sirve para nada de repente estoy buscando la semana que viene algo que tengo que enviar y mire oh esto era buenísimo que lo vi antes no sé para qué lo voy a usar pero de esta manera que tú describías voy a rebobinar después el podcast y voy a hacerlo todo detallado está buenísimo porque primero y cada punto parece muy importante el encontrar esto que te llama la atención y tomarse la acción de obtenerlo digamos ya sea por la captura o el video lo que sea pero después también eso de cantarlo de decir está bien acá me agregaron el llamado a la acción acá me agregaron no sé qué todo eso no esta fue la parte que a mí me hizo ruido y después transformarla que al momento expresarlo no es solamente emitir la información que adquiriste sino que al agregar tus dos centavos es lo que decía Elon Musk decía si quieres aprender el mejor truco para la memoria dale un significado a lo que quieres recordar así como por qué a ti te hizo sentido y cuando tú lo comentas ya sea en un podcast o en un clip o en un video de tips te queda mucho más guardado a ti ¿no? Total mirá y acá me hiciste acordar de no sé a quién se lo escuché pero dijo mirá esto no es por ejemplo estar en forma digamos físicamente no es tan difícil tenés que comer bien y hacer ejercicio ¿ok? sin embargo el 99% no puedes hacer esas dos cosas que parecen simple yo creo que es más simple hacer estas dos cosas para construir tu marca personal que uno es el podcast es como lo más simple y dos es empezar a interesarte en construir tu segundo cerebro ¿qué es esto del segundo cerebro? suena bueno no tenerlo no tiene contraindicaciones alguna ninguna y como todo toma tiempo entonces fíjate que un segundo si yo hubiese empezado a construir mi segundo cerebro hace 10 años otra sería un súper celebrón oye es un cerebrito que está ahí digamos que se va nutriendo digamos con el tiempo pero son como herramientas que nadie te cuenta y nadie te dice perdón pero si estás escuchando este podcast no digas que no te lo dijimos tal cual para 2023 está tu propio podcast y construí tu segundo cerebro si 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 y agrego agrega otra cosilla del motivo por el cual el cuaderno crisol es físico es de papel yo intenté trabajar con todo lo digital con Trello con la aplicación y poner las tareas vi Monday vi varias de las alternativas digitales que había pero nunca nada fue tan efectivo como mi cerebro tomándose el tiempo de ejecutar los movimientos con la mano en un cuaderno de yo traspasar esa información al cuaderno y después con un destacador poner esto es más importante esto así hay veces que he pasado cuatro o cinco veces de una hoja a otra la información que escribí y cuando termino de hacer eso me queda grabadísimo yo eso lo aprendía haciendo guiones cuando hacía el guión me tocaba no sé si va a ser un guión para una idea que tengo que voy a usar varias veces me tomaba un tiempo y lo escribía pero si una marca me pedía mira queremos mostrar este producto y yo tenía que en un ratito hacer el guión agarraba un lápiz y decía ¿cómo siento yo que es esta idea? lo escribía un par de veces y después cuando lo iba a hablar en vez de tener que aprenderme de memoria por algún motivo me lo sabía decía da da ta y terminaba el video decía parece que cuando escribo me queda inmediatamente registrado en la cabeza con mayor fidelidad de alguna manera así que por eso pasó a ser todo con lápiz el formato yo soy más digital pero he escuchado mucho mi esposa por ejemplo no quiere saber nada con tomar notas en digital tiene sus cuadernos entonces hay mucha gente que el cuaderno sigue siendo más efectivo funciona mejor y sabes que depende siento yo esto es una especulación pero siento yo que depende mucho de la persona hay personas mi hermano es súper estructurado comercial ingeniero yo soy más artístico creativo y por ejemplo una de las cosas que dice Jordan Peterson el psicólogo es que cuando nosotros tenemos una idea cuando usamos la imaginación y esa idea que es una nebulosa en nuestra mente baja al mundo real generalmente no baja lista no baja clara baja más o menos algo que sentimos que podría tener forma y por eso muchas veces en mi caso son algunas palabras describiendo algo pero también hay un dibujo o arranqué algo y es la construcción de esa idea que como no está lista va a tener de todo un poco y eso me permite jugar un poco más con eso entonces ahí quedó como redondito no, está buenísimo y es parte de tu es parte de tu second brain porque después el second brain tiene que ser digital porque nada ¿cómo guardas el video? en el cuaderno no podés en tu second brain Javier querido te hago una consulta si yo soy un emprendedor del mundo tradicional no del mundo digital después te voy a contar la anécdota que me hizo llegar a esta pregunta pero si yo soy del mundo tradicional no del mundo digital ¿cuáles serían los tres consejos que daría Javier Iranzo para que yo lograra mejorar la economía de mi negocio en este nuevo mundo digital? Aprende a hacer sitios web que hoy es más fácil que nunca uno Canva el otro día ¿Sirven Wix y todo eso o no debe serlo? Son espectaculares no, Wix no, no Wix no es de mis favoritas es de la hostia así que hacer sitios web ya dejó de ser algo para técnicos hace rato incluso te decía que en Canva el otro día vi una demo puedes levantar un sitio web en dos patadas vienen predefinidos tienes que cambiar la foto los textos y partís jugando con un sitio web aprende a hacerlo porque como emprendedor va a ser están tus redes sociales y demás pero tu centro tu lugar oficial por decirlo de alguna manera es tu sitio web y que vos aprendas que puedas editarlo puedas cambiar los textos puedas entender qué convierte más o qué convierte menos tiene que ser un proceso ágil y danseable ¿me hiciste acordar? claro, claro porque vos tenés que si tenés una idea a la noche y te querés levantar de la cama sentarte en el computador y resolverlo en ese momento porque ah, qué bueno se estaba claro lo que estaba diciendo ah, ahora entendí esto es lo que tengo que decir si no podés hacerlo vos mismo ¿qué vas a hacer? oh, y tengo que llamar a la persona que lo programó pero eso no estaba incluido y eso me va oh, me tiene que mandar un presupuesto y eso va a estar dentro de una semana no, mejor no lo hago y cada cambio es 50 lucas no, claro y sobre todo que tuviese digamos la resistencia a hacer ese cambio es tremenda te conformás lo dejas como está y nada pasa ese para mí fue hack número uno cuando empecé mi negocio desde cero bueno, aprendí un curso y dije bueno, ok ahora sé hacer sitios web el segundo siempre obviamente desde mi óptica de marketing marketing dos aprendí a escribir aprendí a escribir aprendí a escribir las palabras siguen siendo mega importantes y como decía Mark Twain la diferencia entre la palabra y la palabra correcta es la misma entre la luz que genera una luciérnaga y un rayo algo así entonces las palabras son re importantes aprendí a escribir y sabés que hay fórmulas hay fórmulas hay la fórmula AIDA hay la fórmula PAS hay fórmulas para crear texto que persuada entonces no podés persuadir si no sabés persuadir para que alguien compre tu producto o tu servicio va a ser difícil va a ser muy difícil y tres aprendí Facebook Ads aprendí TikTok Ads ahora tenés cursos gratis en YouTube si querés algo más ordenadito pagás 10 dólares en Udemy y vas a aprender a usar las plataformas entonces vas a salir jugando pues ahí tenés tu sitio web vas a poder escribir vas a saber cómo hacer un anuncio cómo escribir algo decente y vas a saber cómo difundirlo entonces ya con eso el mundo es tuyo maravilloso ahí entonces tienen tres tips para mejorar su negocio tradicional en el mundo digital y si quieren saber más tips tienen que seguir a Javier que tiene toda su cuenta destinada a ese tipo de información y ahora con el último que dijiste la creación del contenido y el jugársela sin importar que este negocio venga de este mundo tradicional y se vaya porque muchas veces es ese prejuicio la vergüenza no yo no soy bueno frente a cámara y finalmente uno no es bueno haciendo nada que no haya hecho repetidamente pero lo que me llevó a hacerte esta pregunta que tiene que ver con eso y que fue genial para mí yo partí en el 2006 subiendo videos a YouTube y cuando iba a ofrecer algo comercial tenía que explicar que era YouTube por qué les convenía era muy difícil y un tiempo atrás estaba por ver no sé qué video y me aparece un perroel el comercial en YouTube y aparece un muchacho en el centro de Santiago parado enfrente a una peluquería y dice algo así como hola ¿cómo están? yo soy Diego soy peruquero y corto el pelo acá en el centro de Santiago está apareciendo mi WhatsApp en pantalla así que si quieren reservar una hora me piden ahí que estén bien y era un tipo parado enfrente a su peluquería que grabó con el celular y puso su teléfono en pantalla nada más y estoy seguro que tiene que haber tenido más clientes que el 90% de los peluqueros de la zona porque finalmente la gente está todo el día con el celular frente a la cara viendo YouTube viendo Instagram viendo TikTok y si él lo geolocaliza el sector donde está ubicado o algunos kilómetros a la redonda tiene la audiencia cautiva sabiendo donde él está que es un lugar que por lo menos tiene su publicidad ahí y todo me pareció genial ver esa transición entre lo tradicional y alguien que se la jugó nomás prendió la cámara y se olvidó ¿no? Sí es que eso es bueno eso es una bendición para los emprendedores para todos los cambios que está ocurriendo a nivel de cómo uno entrega valor a la sociedad en forma de tu trabajo las herramientas que tenés a tu disposición hacen que puedas ser un solo prener hacen posible que vos solo con tu computador y un acceso a internet puedas tener un negocio viable eso ya es factible que puedas hacerlas todas porque tu teléfono tiene una cámara podés bajarte CapCat si querés editar un poquito y que cada vez es más fácil editar entonces no es ningún problema editar los micrófonos graban bien YouTube te dice acá subí la pieza acá siguiente, siguiente aceptar ¿a quién querés mostrar? la gente que esté cerca de mi peluquería ¿dónde está tu peluquería? acá ¿un kilómetro de la ronda? ¿está bien? sí bueno, fantástico se ha hecho cada vez es más simple para que una persona pueda utilizar la publicidad como la tremenda herramienta que es para llamar la atención y captar eventualmente clientes tal cual tal cual che y viendo esto de cómo veníamos de lo tradicional de alguna manera y pasamos al mundo más digital Instagram YouTube TikTok ha sido bastante revolucionario pero ahora viene también el metaverso la realidad virtual la realidad aumentada todas las distintas tecnologías que se han ido juntando frente también a las distintas contingencias mundiales que han ido ocurriendo entonces ¿cómo ves tú que viene el futuro próximo? ¿hacia dónde crees que va la cosa? y esto es una pregunta libre no es una porque tampoco quiero que se transforme en una entrevista de marketing simplemente en la vida ¿cómo lo ves? nos cambiamos de país nos quedamos acá explota todo Putin tira los bombazos para Estados Unidos Taiwán con China ¿cómo la ves? va a mandar todos con los lentes así como Player One ¿cómo es? hay una película Ready Player One con los lentes metido adentro de una carpa en la plaza pero jugando ahí en las mansiones virtuales la verdad que sé poco del tema sé lo que es pero tengo un casquito de realidad virtual acá el Oculus 2 tengo uno y me mario todo cuando lo uso lo uso a mi hijo y lo usaba poco es pesado como es incómodo me molesta en la nariz como que no es algo todavía en esta versión 2 que para mí sea algo atractivo de usar para nada no lo tolero ¿probaste Population One? no, no ¿qué es? ¿un juego? un juego que me tiene enfermo y yo cuando lo compré el Oculus 2 descargué también como 5 aplicaciones por el mismo motivo a ver de qué se trata esto a ver si es tan verdad como lo dicen etcétera claramente estaba un poco más pixelado no es Full HD pero cuando jugué Population One me cambió el espectro de lo que era para mí la realidad virtual sentí la sensación real el sabor a lo que se refiere porque obviamente ahora vos lo ves y los árboles no son árboles la gente no es gente tiene como un formato del inicio de lo digital también pero cuando eso sea casi indiferenciable de la indistinguible de la realidad se va a poner complicado por ejemplo en este juego me toca jugar con 2 jugadores más que son de mi equipo contra 15 que son otros equipos pero vos cuando empieza el juego inmediatamente estás en comunicación directa con tu equipo y empiezan a hablar de estrategia y todo y pasan 5 minutos de juego y es como si fuera tu hermano de toda la vida que te está cuidando viene uno por la ventana no no y vos te estás moviendo estás girando la cabeza para mirar quien viene distinto de estar con el control así es súper inmersivo y también le agarré respeto de decir no 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 voy a dar un pasito atrás porque se me está haciéndome el corazón así jugando a cosas así mira ahí lo que me pasa con eso y quiero de nuevo tiene que ver con la edad es antes me volvía loco por subirme a cuanta tendencia había y consideraba que era parte de mi trabajo en la agencia estar en todas me acuerdo que para las marcas trabajo para grandes marcas siempre era está el metaverso ok como nuestra marca va a tener presencia en el metaverso que vamos a hacer en el metaverso go now el lunes quiero una presentación completa y todo implementado en 3 semanas nuestra tienda está ahí y queremos venta y estamos nos volvíamos locos viendo hubiésemos comprar los casquitos hoy es no la voy a no me voy a subir a esas no no soy tan early adopter en esa por lo menos nada foco quiero aprender a escribir mejor quiero ver cómo hacer mejores anuncios mejores funneles para los clientes porque el tiempo que tengo que invertir en entender y de desconfigurar esa tendencia y ver cómo sacarle provecho y eso antes no lo entendía ahora lo entiendo es tiempo que le estoy sacando esto a otro entonces dónde voy a hacer mi apuesta de tiempo la inversión y ahora claro con la edad te das cuenta que te queda menos tiempo entonces decís qué voy a hacer con este menos tiempo que tengo cómo lo voy a invertir y por otro lado me generaba mucha ansiedad a ver la tendencia la pasaba desatendía algo en lo que era bueno para meterme en algo desconocido hoy vuelvo hoy la dejo pasar y está bien no se juega la Fortnite en un momento quise aprender a jugar a Fortnite y no no pude lograr un kill y está bien y está bien y no genera ningún problema no para mí fue más raro la forma en la que llegué a eso porque con este déficit de atención y lo que decías de la dopamina el déficit de atención produce mucha dificultad en producir dopamina entonces uno busca constantemente de forma involuntaria que es lo más difícil para que el resto entienda incluso la familia y los amigos dopamina entonces si yo puedo hacer algo hoy lunes que va a ser para el viernes no me genera tanta dopamina pero si es el jueves a la una de la mañana y yo lo tengo que traer el viernes a la mañana y lo completo a las tres de la mañana es un caos un estrés que después se transforma como no lo logré pero no lo planteo así sino que mi cerebro lo ejecuta de esa manera y una de las cosas que me dijo la psicóloga hablando con ella no de cuestos digamos pero me dijo búscate algún juego en donde tú puedas solamente divertirte que no tenga ninguna característica lo que hablábamos al principio no tener ese espacio de ocio me dijo identifícalo en el día por ejemplo en mi caso es cuando termino de trabajar en la noche cocino termino de hacer todo me juego ahí media hora una hora del juego ese pero la manera en la que se fue transformando en algo como a lo que le brindas tiempo y por lo tanto te vas haciendo mejor yo voy en el 10% de los jugadores del mundo en el top 10 de los jugadores y eso es otro problema porque es el algoritmo yo entré a jugar a divertirme pero de repente veo que los jugadores este fue un dato curioso empezaron a aparecer con nombres chinos y con nombres indios y de menor edad y cada vez eran mejores y yo decía ¿por qué? me matan cada vez más claro el algoritmo identifica cómo juegas tú y en la medida que vas mejorando te pone pareado con jugadores mejores pero al final se transformaba con una necesidad de ser mejor para poder lo que decías vos agarrás un kilo hacer algo pero nada ha sido una buena técnica de energía pura divertida y al mismo tiempo yo sentía que mi meta al usar el Oculus Quest era identificar cómo uno iba a movilizar su avatar virtual porque una de las cosas que tienes que por ejemplo como es de Facebook en vez de tener tu ¿cómo le dicen? al lobby de Facebook como tu perfil no sé el home de tu usuario en Facebook ahora vas a tener una habitación y la habitación tiene un sillón tiene un teléfono tiene cuadros y si yo quiero hablar contigo con los Oculus tú te sientas en un sillón yo me siento en el otro y conversamos y acá viene una de las partes que para mí fue una sorpresa positiva los cuadros que tú tienes pueden ser NFT entonces yo pinté un cuadro en acrílico en mi casa le saqué una foto la miné como un NFT la foto del cuadro que la saqué con el iPhone ni siquiera con una cámara profesional y la vendí en 160.000 pesos chilenos solo como prueba lo puse en 0.05 Ethereum en ese momento y a los dos días se vendió y entonces en mi oficina yo tenía ese cuadro y ahora pertenece a otra persona que lo compró y lo encontré genial porque el día de mañana en las casas virtuales de cada uno van a poder tener estos elementos ya me genera esta ansiedad ya estoy sintiendo lo que se llama el FOMO o Fear of Missing Out que es terrible me hiciste sentir que me la estoy perdiendo que me tengo que descargar ese juego y tengo que empezar a 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 NF significantly Game que difícil y lo bueno lo bueno de esta de la interacción vos me generaste lo contrario yo agarré y digo tiene razón tengo que concentrarme más en lo que estoy haciendo y no estar diversificando todas estas maneras de de presentar contenido de crear cosas yo grabé estoy en el episodio de marketing para vivir mi podcast link en la descripción voy por el capítulo 77 publicamos el 77 y vos estuviste en el 1 que grande vos uno por semana es mi hora feliz por eso te digo todos merecemos viste cuando empezás a entrenar que al principio es re difícil pero después llega un punto donde que si no vas al gimnasio te sentís mal quiero ir al gimnasio agarrás como ese envión rompes la inercia a mi me pasa lo mismo ahora con el podcast si no llego a grabar una semana es todo lo contrario a pega lo divertido para mi es grabarlo ese círculo virtuoso es genial se me fue que te iba a decir estamos en mi fuerte no es acordarme de cosas estábamos en el podcast pará pará que vamos a reenganchar si el podcast ya volví a hacer el episodio yo te dije lo de concentrarme en una cosa ya me acordé ya me acordé en varios episodios los fundadores hablan y esto no es nuevo probablemente pero lo escuché de primera fuente obviamente que el foco es re importante para el éxito de tu negocio y el estar persiguiendo todo el tiempo lo nuevo es imposible porque todo el tiempo hay algo nuevo por donde mires por lo tanto tu energía se diluye está todo el tiempo diluida no puedes volverte bueno en nada si estás todo el tiempo tratando de hacerlo todo entonces el foco es algo a desarrollar es también una realidad dificilísima incluso en una conversación sobre todo hoy en día y la cabeza se te va claro sobre todo hoy en día que estamos acostumbrados que si en un minuto perdón si en tres segundos no captaste mi atención swipe up se fue se fue el video chao y tengo un homicidio un baile de twerk una noticia internacional de un atentado en cuarenta segundos tengo diez escenarios catastróficos distintos que me generan toda esta combinación de químicos en el cerebro y después es muy difícil enfocarse en leer un libro si puedo tener dopamina rápida yo creo creo por lo menos la manera que yo estoy tratando de combatirlo yo por ejemplo a tiktok le puse le puse el límite de la hora viste tenés un detox mode podés poner el detox mode y como limitarlo le puse el límite de la hora y todos los días lo paso y muchos días le meto la clave para dame un poquito más dale le saco y me engaño pero tenés que uno tiene que ser consciente de lo que está ocurriendo sos consciente de cómo te está succionando el tiempo en mi defensa diría que tiktok me sirve un montón tengo poco bailecito pero tengo mucho marketing tengo mucho lo que me interesa el algoritmo te lee pero más de una vez estoy scrolleando y digo ese consejo estuvo bueno a ver voy y lo implemento y funciona el de canva no sabía que en canva se podían hacer sitios web en tres clics digo a ver lo descubrí en tiktok fui abrí canva funciona ahí se genera dopamina entonces dopamina de nuevo aprendí algo nuevo cómo no voy a volver a tiktok cómo no claro de hecho ayer mi madre mandó en el grupo de whatsapp familiar un video que salía creo que era en Alemania entonces acercaba la gente a un supermercado y la puerta estaba la puerta de esta corraliza estaba cerrada entonces la gente miraba para adentro había gente comprando pero no podían entrar y en el costado había un cartel que decía sonríe para que se abra la puerta entonces la gente miraba como que no hacía nadie se reía y la puerta se abría y entraba y después familias música de fondo todo el mundo comprando y el clipeo de la sonrisa de la abuela la sonrisa del niño la sonrisa de todas las distintas razas disponibles para que tenga todo el 360 de este video entonces lo puso en el grupo familiar y me dice miren qué lindo una sonrisa no es tan difícil y al sonreír entras con otra actitud le digo sí muy lindo también el sugestionamiento digamos el instalar en el inconsciente que al yo estar en este lugar sonrío y genero lo que mi cerebro genera cuando sonrío y subconscientemente voy guardando esta información y después cuando me dicen a dónde vamos a comprar vamos para allá no sé por qué pero vamos para allá ¿no? total genius es como me hiciste acordar Coca-Cola y su eterna campaña de de hecho la misión de Coca-Cola es donde la magia verdadera ocurre la felicidad Coca-Cola destapa la felicidad claro destapa la felicidad es un líquido negro con botujas que hasta donde sabemos es malo para tu salud dicen sin embargo siempre la campaña fue bueno pero son felices destapan y te agrego uno este es el universo vibrando nuestras frecuencias en la misma sintonía ayer vi un video de Coca-Cola con Pepsi que ha hecho la locura de lo que estamos hablando del branding de Coca-Cola en este caso hacen el ejercicio de a la gente en la calle poner dos vasos uno con Pepsi uno con Coca-Cola sin marcas y se los dan a probar y les preguntan cuál es más rica la gran mayoría dice que Pepsi obviamente cambian los sabores depende del país pero en este caso dicen que Pepsi y después hacen el mismo ejercicio pero le ponen las marcas y arrasa Coca-Cola completamente la mayoría de la gente dice que Coca-Cola era más rica solamente ver que era Coca-Cola era suficiente para ganarle en el sabor que era la parte real digamos que uno consume es tan fuerte eso tan fuerte me acuerdo me acuerdo de esa campaña que fue la famosa campaña del desafío Pepsi de hecho en ese momento Scully que fue el CEO que Steve Jobs después despide que era el CEO de Coca-Cola perdón de Pepsi inventó esa campaña o estuvo en el bueno lideró era el líder de Pepsi y me hiciste acordar cuando yo estaba en la universidad estudiando ingeniería nos llevaron a la visita a la planta la fábrica de Quilmes la cerveza más vendida de Argentina y uno uno de mis compañeros Lucho Begarini dice le pregunta ahí en el tour ¿es verdad? le llamo al guía el guía de Quilmes ¿es verdad que la cerveza Palermo que era una marca B del mismo grupo ¿es efectivamente la misma cerveza y lo único que cambia es la etiqueta? y nos confirmaron la verdad que sí pero la Palermo valía 30-40% menos era más barata la misma botella el mismo líquido la misma cerveza solo cambiaba la etiqueta y yo siempre recordé sabiendo esa verdad nunca pude comprar una Palermo claro incluso sabiendo era la 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 mi era incluso siendo consciente de esa verdad seguía elegiendo Quilmes entonces lo fuerte que es la percepción que tenés sobre algo en este caso una una bebida la construcción de esa percepción hace mega marcas ahí tenés eso ha sido muy muy es muy importante entender eso y es difícil me da mucha curiosidad se van se ven en algunos aspectos específicos uno lo logra identificar y me hiciste acordar con lo que hablabas de del foco y la persistencia y de concentrarse en una cosa y avanzar en esa dirección yo en un momento estaba haciendo como una presentación que me habían pedido para hablar sobre la creación en youtube y contenido y ta 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 entonces empecé mirá tenés estos tipos de cámaras está la DSLR la que no tiene mirrorless o no tiene el espejo adentro y después tenés el celular y todas las peripecias alrededor de crear contenido los micrófonos el tiempo cómo ordenarte y pasé como somos nosotros un poco metido y anotando y pensando y googleando y llamando amigo y cuando termino de armar todo digo ¿sabes qué? mi hijo consume mucho de esto ve mucho youtube ve mucho las redes de repente él tiene algo que me pueda contribuir entonces le golpeo dentro del cuarto le digo che guille te hago una consulta mirando y como boludeando en otra cosa casi sin pescar mucho me dice sí ¿qué pasó? le digo ¿qué hace de un youtuber alguien que le va bien? y no levantó la cabeza de lo que estaba haciendo ni demoró un segundo en pensar y me dijo la continuidad todos están todo el día que esta acá no es que no tengo esto que no puedo lo otro el que sube todos los días es como mi amigo el resto me da lo mismo sube una vez y quiere tener mil millones de seguidores y sigo haciéndolo de él y yo quedé así como claro es alguien con quien sobre todo ahora en pandemia en este mundo digital compartís a diario vos sabés que estuvo bien que ayer le pasó algo pero hoy está mejor o nosotros ahora estamos conversando de temas y quien está del otro lado de la pantalla es un tercer amigo que está ahí como oh sí a mí me ha pasado algo similar pero si nosotros continuamente contribuimos a esa relación se desarrolla no es hacer un viral cada seis meses la fórmula por eso el consejo de cantidad versus calidad y el otro consejo es a nadie le importa así que hacelo nadie lo mira a nadie le importa para mí ese último para mí fue el más importante como introvertido yo soy súper introvertido me esfuerzo para no pero prefiero estar solo encerrado no hablando con nadie así cargo baterías dicen los introvertidos cargan baterías solo los extrovertidos las cargan con gente si no estás con gente yo prefiero estar solo y el estar en cámara o el subir un posteo a linkedin de texto por ejemplo eso me generaba pánico durante años subir un video de youtube imposible porque también como perfección tratando de perfeccionista va en contra de dinanciarlo entonces hay que tratar de mira puta no sé pero hace algo subilo dale vencé el temor de publicar y eso hoy yo me acuerdo perfectamente de sentir eso y hoy todos los días estoy subiendo algo y antes me preguntaba me preguntaba el que dirán que van a decir si yo subiste yo que me gané un marketing vez hizo un video mal producido van a decir que voy a ser juzgado por no sé quién digamos una audiencia imaginaria y voy a ser criticado y se van a juntar a hablar mal de mí a mis espaldas y se van a dar cuenta que es verdad que no sé nada el impostor ahí es terrible ese es el enemigo la voz en tu cabeza es un weón esa sería mi otra declaración la voz en tu cabeza es yo me digo callate weón boludo dejame decir esas cosas que están todas equivocadas dejame trabajar dejame tranquilo callate callate y yo voy a publicar igual y en el minuto en que haces eso te empieza a pasar diría que como el gimnasio de eso tengo que publicar algo bueno a nadie le gustó esto que subí y ya después cuando llevas mucho empezás a descubrir por qué yo por ejemplo descubrí algo que lo sé de la teoría siempre lo supe de la teoría y ahora lo descubrí desde la práctica que es cuando subo contenido que es netamente digamos educacional que es mirá la fórmula para escribir un anuncio es la más usada se llama AIDA que es atención interés deseo acción y funciona así poca gente reacciona a eso pero si digo venía bien pero fallé genero tensión ahí lo transformo en una historia venía bien pero fallé porque conocía la fórmula AIDA pero no la implementé y eso ocasionó que mi campaña fracasó entonces eso me trajo un montón de problemas pero ahora los aprendí entonces ahora si la aplico oda eso conecta ahí hay algo con lo que claro y cuál es lo que siempre supimos que nos comunicamos con historias que necesitás entender cómo se estructura en la historia que básicamente es alguien quiere algo pero tiene un problema el héroe quiere algo pero tiene un problema que no puede conseguir eso que quiere porque tiene un problema pero viene un mentor un guía que le dice cuál es el camino dice mira es por allá y le da un plan dice mira tenés que llegar allá este es el camino y el plan son estos pasos los que tenés que seguir así el héroe consigue lo que quiere y evita el fracaso evita el no qué pasaría si no consigue eso que quiere cuáles son las consecuencias qué pasa si nuestro héroe no destruye la estrella de la muerte Luke Skywalker Darth Vader el imperio domina el universo entonces aprender como esa estructura e implementarla la gracia es que tenés ese feedback no lo conté en formato de historia no interesa lo cuento como historia ahí conecta ese feedback se empieza a aplicar a todo yo cuando ahora hago un pitch lo trato de meter en formato de historia todo trato de usar digamos a mi favor la psicología entender qué hace que del otro lado haya interés haya a ver contame más a ver eso conectando con los tres consejos que le darías a un emprendedor este sería el cuarto que es aprender la estructura básica de una historia que te la acabo de dar y tratar de implementarla cada vez que puedas incluso con amigos y este es un truco que me enseñó no, no se fue Donald Miller pero que es el que escribió este libro StoryBrand que es cuando estás con un grupo de amigos y querés te prestar la atención parte así muchachos les voy a contar una historia el solo hecho de decir te voy a contar una historia es como a ver así que aprendí a contar historias señoras y señores el gran Javier Iranzo con nosotros Marketing para David dónde y cuándo lo podamos escuchar voy a seguir rellenando mientras tomas agua está su red social en pantalla si lo quieren seguir en Instagram y en YouTube estás con el mismo nombre sí en todos lados en todos lados con Javier Iranzo Iranzo es con Y y Z me pueden escribir a mi email Javier arroba iranzo punto com es lo que más respondo en realidad las redes sociales LinkedIn lo respondo más pero el resto como tengo hay mucho ruido ahí no respondo tanto claro tampoco me meto tanto no es que entro poco a ver esos mensajes eso es la verdad te puedo responderte algo en tres semanas por ahí lo vi así que eso es y Marketing para David también me encontrás en cualquier plataforma en Spotify en ah en la aplicación podcast de Apple que ahí tengo un truco tengo un hack si tienes un podcast hay un hay un ranking que se llama chart table chart table te dan los rankings de los podcasts por país y por categoría si la gente se suscribe o sea activa las notificaciones ayuda un montón al algoritmo a hacerte rankear más arriba he llegado a la posición número uno de ese ranking durante bastante tiempo solo diciéndole a los amigos y también hey suscríbanse pero desde desde la aplicación de Apple como los que tienen iPhone desde Apple dale suscribir y activá la campanita y eso me puso número uno posiciona ni con tantos no es que tengo tantos habrá sido tres con eso con eso entre los más escuchados según ese según ese ranking así que si vas a mi podcast hacelo ojalá y tenés un iPhone desde la aplicación podcast suscríbete eso te iba a decir o sea acabas de compartir con nosotros una cantidad de información tremendamente importante tremendamente aplicable a los negocios de todos los que están viendo este podcast así que por favor les toma un segundo completamente gratis además van a Apple se suscriben al podcast marketing para David correcto David el de la onda no goliate el grandote marketing para el el así se llama el menos fuerte de alguna forma ¿no? o sea es que tengo tengo un quinto un bonus track de tip digamos me habías pedido tres era el cuarto y este es el quinto y ahora era el quinto que este también es fantástico ojalá me lo hubiesen dicho hace mucho tiempo atrás es construí tu lista de emails tenés los emails de todas las personas con las que interactuás con las que fomentás que te dejen el mail dando valor te voy a regalar este este video con estos consejos este pdf este excel donde tengo unas fórmulas espectaculares se llaman lead magnets en la jerga marketera magneto de lead de oportunidades y construí tu construí tu base de datos de email pero no dejes que se enfríe o sea que si se enfríe no significa construirla la dejas guardada ahí no tenés que regularmente mandarles algo que sea valioso en mi caso hago un video de youtube y le digo mira así se crea tu cuenta en tiktok estos son los trucos y lo mando por email para que haces eso uno para que la lista se acostumbra que vos mandas mails y cuando mandas mails no mandas huevadas digamos sino que mandas cosas que son interesantes el usuario puede decir no leerlo puede suscribirse pero saben que vos sos consistente como decía tu hijo y estás mandando pero solo mandas valor no decís acá tengo mi nuevo cuaderno no todavía no todavía podés hacerlo después de haber entregado mucho valor si puedes decir bueno y ahora te entregué todo esto gratis y además ahora mira descubrí que tengo este cuaderno acabo de construir este cuaderno y sigue para un montón de cosas está lo podés comprar acá haciendo clic en el botón que te dejo o podés usar esa lista y esto lo he usado yo y me ha funcionado pero fantástico por ejemplo para hacer lives o hacer eventos en webinario avisar de alguna forma avisar entonces vos solamente necesitas tu lista no necesitas poner plata en publicidad contenido orgánico no necesitas hacer nada si vos tenés tu lista nutrida y mandás ese email diciendo este jueves voy a hacer un evento para lanzamiento de mi nuevo libro donde voy a contar un montón de cosas de cómo administrar Sazarasa llegan no todos obvio pero un grupo que son de tus fieles de tus raving fans de los que te siguen y les gusta lo que vos entregas llegan al evento y compartís y finalmente decimos y acá está mi libro si lo querés lo podés comprar y te voy a hacer un precio especial porque es este evento y llévatelo eso cuando ahora hace rato que no hago un webinario porque estoy en otra pero cuando he hecho los webinarios me ha ido súper súper bien digamos crazy good entonces si yo me acuerdo que entré a un par y vi la cantidad de gente que estaba conectada y dije upa que es esto y había cursos y había cursos para vender el curso y habían sido mis primeros webinarios nunca había vendido un curso en un webinario y se vendían se venden y la gente les gusta así que ese es también un mega bonus tip tremendos tremendos los 5 tips y toda la conversación querido Javier se me hizo como si hubieran sido 5 minutos la hora completa del podcast así que te quiero agradecer muchísimo por haber participado por habernos entregado toda esta cantidad de valor invitar a todas las personas que están viendo el podcast también a seguir a Javier en sus redes sociales y a quedarse pendientes para los próximos capítulos de Futuras Leyendas se pueden suscribir en YouTube también al canal no querés despedirte de la audiencia si querés hacer una invitación no te meterte el centro tampoco no meterte el centro no no muchas de nuevo muchas gracias me la pasé súper bien seguiría dando consejos porque porque son cosas que yo he probado para mí las pruebo primero en mí negociar el conejillo las pruebo funciona y si funcionan ahí recién las difundo y digo mirá yo hice esto y me funcionó capaz que vos te funcione tan bien porque te a mí me han cambiado la vida y te la pueden cambiar a vos también así que educate y entretenete en el proceso ese es mi mensaje y nos vemos en el próximo capítulo de Futuras Leyendas que te voy a ir ¡Gracias!